Los mercados están planos en esta mañana de martes, pero la sensación es positiva. Y es positiva por el movimiento que se vio ayer en Grecia. Parece que Janis Varoufakis, el ministro de Finanzas, va a quedarse a un lado en las negociaciones con sus socios europeos. Y este movimiento de Chipras es valorado por el mercado como que existe una voluntad de llegar a un acuerdo con Europa. Algo que gusta porque se eliminaría una de las principales incertidumbres que existe ahora en las bolsas y que tiene que ver con la situación en el país heleno. Fuera del plano geopolítico nos centramos en los resultados empresariales y concretamente en los de Santander. Aquí en España la entidad ha publicado sus cifras antes de la apertura del mercado con una subida del beneficio del 32%. Ahora mismo sube de forma destacada porque parece que al mercado le gustan unas cuentas que se suman a las de BVA y Popular que publicarán en los próximos días y también a las que publicaron la semana pasada otras entidades como CaixaBank y Sabadell. Hemos conocido también las cuentas de Renta4 con una mejora del beneficio del 7,7% y en Europa las cifras de Philips. Además Apple sube en el mercado After Hours en torno a un 1,3% tras publicar anoche unos resultados que gustaron a los analistas especialmente por la mejora en las ventas en Asia, sobre todo en China. Y también estamos muy pendientes hoy, recuerdenlo, comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal. Las conclusiones de este encuentro se conocerán mañana. No habrá comparecencia entre los medios de Janet Yellen pero muy atentos a las pistas que nos pueda dar la FED sobre las próximas subidas de tipos del organismo.